¡Hola, hola amigos, amigas! ¿Cómo están? Bien, pues el día de hoy nos vamos a trepear nada más y nada menos que la idea de este canal. ¿Por qué lo hice? ¿Cuál es la idea? ¿Y qué es lo que van a estar viendo más o menos por acá? Además de mencionar el ganador del sorteo que hice en el video pasado. Ya sé que tiene como dos meses que subí ese video, pero bueno, aún así me siento en deuda, me siento comprometido con ustedes con eso. Que por cierto, muchas gracias a todas aquellas personas que me siguen en Twitter. Como pueden ver, son muchas las personas que participaron en ese sorteo. Y obviamente que se va a cumplir, el ganador lo daré a conocer al final de este video. Así que pónganse atentos. Así es que mientras llega eso, pues les iré contando más o menos cómo va a estar el trip con este nuevo canal. Que obviamente no es tan nuevo, ya tiene como cinco meses que lo abrí. Pero ahora sí que me moche las manos el bronco si no les tengo contenido ya semana tras semana puntual en este canal. Realmente sí ya se vienen videos continuos. Yo sé que en el video pasado dije lo mismo, pero ya. Ahora sí, que me moche las manos el bronco, cabrón. Aquí están las manos, que me moche las pinches manos. En serio, por eso quiero hacer este video. Porque ya a partir de este video les voy a dar la idea de cómo va a estar el trip, cómo va a estar el rollo. Prácticamente este es el video de bienvenida a este canal, se podría decir. Ya que los otros dos videos fueron 50 cosas sobre mí y el tag de las gorras. Pero en ese entonces, si se acuerdan o no, si se acuerdan, en ese entonces el canal no tiene un nombre fijo. Ya se lo había cambiado como dos o tres veces. Ahora ya tiene hasta su banner y todo, ya el nombre es oficial. Ya la idea está totalmente aterrizada. Así es que por eso decidí hacer este video para explicarles más o menos cómo va a estar todo este trip. Y bueno, primero que nada el nombre. ¿Por qué tripeando con Watsi? Bueno, para los que no saben la palabra trip, obviamente significa viaje. Pero cuando dices vamos a tripear algo o traigo este trip, no quiere decir exactamente que traes un viaje. Sino que traes una idea, traes una onda, traes algo, un rollo. Entonces, tripear con algo o con alguien es como seguirle la onda. O sea, acompañar, viajar, explorar, conocer. Todo eso incluye o todo eso engloba la palabra tripear en general. Entonces, si se llama tripeando con Watsi es porque ustedes van a tripear conmigo a los lugares que vaya. A los viajes que haga, las comidas que conozca, las cosas interesantes que tenga que contarles. Todo eso, pues ustedes van a tripear conmigo. Desafortunadamente yo no me los puedo llevar a todas partes. Pero mediante este canal, mediante estos videos, ustedes van a tripear conmigo. Por lo tanto, este canal va a estar más enfocado en vlogs. Así es que van a venir muchos vlogs por acá. La mayoría de cosas van a ser vlogs. Tanto de viajes como de lugares. Aquí mismo en la ciudad visitando ciertos lugares que yo crea interesantes. Compartirles comidas, cosas, costumbres. Una que otra cosa personal mía. Como por ejemplo en este momento que estoy metido en una dieta rigurosa. En un plan de ejercicio y de dieta bastante estricto. Como nunca antes en la vida lo había estado. Y eso en Instagram provocó mucha, digamos que mucha reacción en las personas. Hubo bastantes personas que se interesaron en este pedo. Que de alguna manera se sienten inspiradas. Entonces quizá por ahí también meta algo personal. Digo de ejemplo eso, pero pueden ser muchas otras cosas personales. Que yo quiera decirles, que yo quiera comunicarles, expresarles. Para que ustedes de alguna manera se inspiren o les deje algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que este canal quiero que les deje un poco más que el canal principal. Para todas aquellas personas que son nuevas en este canal. Y nunca antes me hayan visto. Les digo que tengo un canal principal. El cual se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Para que vayan, lo visiten y también se suscriban. El cual tampoco voy a abandonar. No, 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 no. No es eso. Sino que el canal principal pues es más de retos, de bromas, de 24 horas. Todo lo que tiene que ver 100% con el entretenimiento y hasta ahí. O sea, el primer canal realmente no te deja nada. Más allá de entretenerte y más allá de hacerte pasar un buen rato y hasta ahí. Entonces cuando yo subía contenido un poco más informativo. Un poco más de lugares, de viajes, etc. en ese canal. Muchas personas no lo aceptaban. Muchas personas decían que ese no era el trip de ese canal. Pues yo creo que de alguna manera voy a respetar eso. Y en aquel canal pues va a quedar así. Va a quedar las bromas. Van a quedar los retos. Van a quedar 24 horas y hasta ahí. Y por eso hice este espacio para subir ese contenido. Ese contenido que además de ser entretenido, obviamente. Porque tampoco se trata de subir contenido aburrido. Sino que además de ser entretenido, pues te deje algo. Que realmente aprendas algo. Te inspires o te deje algún mensaje que digas tú. Chingón, chingón. Aprendí algo, vi algo nuevo, vi algo que no conocía. Eso es lo que quiero que sea este canal. Eso es lo que quiero llevarles a ustedes. Un canal que además de ser entretenido. Porque no va a ser que te cagues de risa. Este canal no va a ser para que te cagues de risa. Eso no. Pero sí que te entretengas. Y al mismo tiempo pues conozcas o aprendas algo. O te motives de alguna manera por X o Y cosas. Así es que en pocas palabras amigos, amigas. Este canal es 80% vlogs. Tanto de lugares, viajes, cosas, información. Y cosas que yo haga en mis días. Por lo tanto va a haber mucho contenido acá. De hecho creo que va a haber más contenido en este canal. Que en el principal. ¿Por qué? Porque yo creo que en este momento estoy haciendo muchas cosas en mi vida. Y quiero compartírselos a ustedes. Y quiero bloguearles a ustedes. Para que ustedes conozcan ese tipo de cosas que estoy haciendo. Ese tipo de cosas que estoy aprendiendo. Y juntos lo descubramos. Juntos lo tripeamos. Y el otro canal pues como es de retos, de bromas, de 24 horas. Pues lleva un poco más de tiempo hacer ese tipo de videos. Porque una broma se planea. Que todo salga bien. Se graba, se edita, la, 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 la. El 24 horas por sí solo lleva 24 horas de grabación. Más que encontrar un lugar. Un lugar donde puedas realmente hacer ese tipo de videos. Entonces creo que esos videos pues llevan un poco más de tiempo. Aún así nunca fui inconstante en aquel canal. Siempre tuve videos todas las semanas. Y los voy a seguir habiendo. Pero quizá uno por semana solamente en el primer canal. Y en este canal probablemente vayan a salir dos videos por semana. O hasta más. Como ya les comenté. Todo lo que va a salir aquí. La mayoría va a salir en el formato de videoblog. O sea de cámara en mano. ¿Por qué? Porque pues es el trip, ¿no? Es tripeando con Watsi. Y pues ustedes van a acompañar a los lugares. A lo que haga. A lo que les informe. A lo que les quiera dar a conocer. Así es que amigos, amigas. Si les gusta este trip. Ya saben. Suscribanse a este canal. Denle like a este video. Comentenme acá abajo. ¿Qué les gustaría ver en este canal? O sea. Enfocado en eso. Como ya les dije. No. No vayan a poner. Quiero ver 24 horas. No. No. Aquí no. Aquí no hay eso. Está el otro canal. Si me siguen en Instagram. Como les digo. Por Instagram. Se pueden sacar varios temas. De cosas que ustedes ven que hago. Y que ustedes me digan. Oye. Cuéntame más de eso. En tu segundo canal. O en el canal de Tripeando con Watsi. Y seguramente se pueden ir armando buenos temas. Para estos videos. Así es que amigos. Amigas. Les cuento que estoy muy emocionado. Y muy motivado por empezar esto. Porque esto realmente lo estoy empezando de cero. O sea. Es un nuevo proyecto para mí. El formato de video va a ser diferente. Creo que la esencia sigue siendo la misma. Sigo siendo Watsi. Pero el tipo de contenido si varía un poco. El formato del video. O sea. El tipo de edición que se va a manejar acá en este canal. También va a ser un tanto diferente. Por lo tanto. Es un reto para mí. Porque en el primer canal. Tengo más de 1.200.000 suscriptores. Y en este canal estamos por llegar a 25.000 suscriptores. Entonces la diferencia es enorme. O sea. No me traje todos mis suscriptores de aquel canal para acá. No me traje ni siquiera la mitad. O sea. Una pequeña parte vino a este canal. Pero aún así. Yo quiero echarle un chingo de ganas. Quiero llevar este canal. Arriba cabrón. Arriba. 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 Con todo su apoyo. Con toda esa energía. Como todo el tiempo lo han hecho. Yo creo que vamos a lograr sacar también este canal de adelante. Seguramente se van a venir muchísimas. Muchísimas cosas. Muy muy interesantes en este canal. Obviamente todo el tiempo con su apoyo y con su ayuda. Y con toda su energía. Así es que amigos amigas. Acompáñenme en este reto. Acompáñenme en este trip. Y vamos a llevar esto a otro nivel cabrón. Vamos a hacer de esto algo muy muy chingón. Yo creo que va a estar muy interesante. Estoy como les digo. Muy muy motivado por hacer esto. Por emprender este nuevo proyecto. Me siento casi casi como cuando emprendí el proyecto de mi canal principal. Y sentía que. Wey. Le falta un chingo a esta madre. Apenas somos mil. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Y el deseo no mames. O sea. Tener 100 mil suscriptores. Era como puta madre. Entonces creo que cuando llegue este canal a 100 mil suscriptores. También voy a estar súper emocionado. Aunque en el otro ya tenga más de un millón. Cuando este canal llegue a 100 mil. Me voy a cagar. Y así yo creo que esa emoción. Realmente te motiva un chingo. Y te hace que sigas adelante. Que le sigas echando ganas. Es la emoción de emprender algo nuevo. Y de saber que tienes que echarle un chingo de ganas. Y tienes que romperte la madre. Para llevar a cabo ese proyecto. Entonces este canal están haciendo. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ser parte de estos primeros suscriptores en este canal. Créeme que en uno, dos o tres años. O cuatro años. No lo sé. Te lo voy a estar agradeciendo muchísimo. Ya que seamos chingo. Quizá más de un millón. Quizá más de dos millones. No lo sé a dónde nos lleve esto. No sé a dónde nos lleve este trip. Amigos. Pero seguro va a estar bastante chingón. Así es que ahora sí. Ya conociendo el trip de este canal. Voy a dar a conocer el ganador. O la ganadora del sorteo del video pasado. Así es que aquí vamos. Bueno. Voy a elegir un ganador y una ganadora. No tenía plan de ver así. Pero vamos a ser justos. Vamos a ser un ganador y una ganadora. Y la ganadora es Rosa Elvia GMIZ. Así es como está viendo aquí en la pantalla. Ese es su Twitter. Así es que te voy a mandar un mensaje directo. Para ponerme en contacto contigo. Para enviarte tu regalo. Así es que pues pendiente. Y también el siguiente ganador es Milo Becerril 16. Emilio Becerril CLC. Algo así. Así como están viendo en pantalla. Así es que a los dos les voy a enviar un mensaje por Twitter. Para que se pongan en contacto conmigo. Y cuando les llegue su regalo. Pues me notifican también por Twitter. Mediante una foto o algo así. Para estarles dando ahí algún retweet. Algún corazón. Y bueno. Muchísimas felicidades a los dos. De verdad. Muchísimas gracias por participar a todos. Síganme en mis redes sociales. En Twitter. En Instagram. Porque por ahí hago pues las dinámicas. Y es que pendientes todos. Porque pues también en este canal. Obviamente va a haber dinámicas. Donde se pueden ganar cosas. Así es que dicho lo dicho amigos y amigas. Espero que les haya gustado este video. Que les haya servido de algo. Que simplemente fue informativo. Tanto para dar a conocer a los ganadores. Como para darles a conocer el trip. Y cómo va a estar el rollo con este canal. ¿Ok? Pero ahora sí como les digo. Que me mochen las manos el bronco. Si no les tengo contenido en este canal. Semana a la semana. Suscríbanse. Y bienvenidos a este nuevo trip. Yo me despido. Cuídense mucho. Y ya saben. La vida es mejor tripeando. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!